Por fin hemos llevado, después de habernos explotado a un creeper, que madre mía, se ha quedado a superpuegos corazones, mi caballo, mi burro, el burrito está bien, eh, cuidado, que está medio corazón, que le acaba de explotar un creeper y está muy herido, eh, por casualidad, tendrías algunas manzanas para él, es que están muy, muy, muy heridos, no, se me acabaron, se me acabaron, y estas de aquí, si yo veo que aquí tienes manzanas, esos son adornos, wey, como que son adornos, intenta comer una, intenta comerte una y vas a ver que no pude comerte, A ver, ah, no, es verdad, oye, pues no tendrías nada de comer para él, es que estaba muy necesitado Se me acabaron, wey, y hoy vivían 557.5497 clientes y ya se lo compraron Ah, vale, 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 pues estoy buscando por aquí, oye, ¿y esta casa es tuya? Porque es supermoderna, eh Pues sí, es chica, pero humilde, wey Bueno, chica, eso de chica se tiene poco, si es supergrande Mmm, bueno, acá puede ser que es grande, pero puede ser chiquitito Ah, vale, oye, una cosa, eh, veo que te ha gustado bastante mi burro, ¿quieres que por casualidad, eh, te lo preste durante un tiempo y tú lo cuidas? Eh, no, wey, es tuyo No, en serio Pero ¿por qué me pesca, cabrón? ¿Cómo? Oye, ¿por qué dices por la brota? Antes de comenzar con el vídeo, acuérdate de suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario Para que estos perritos bebés no mueran ahogados en la lava Así que solo tienes 10 segundos para suscribirte activando la campanita, dejar un like y un comentario Así que corre, date prisa Y bueno, dentro vídeo Se me fue, se me fue, se me fue Ah, pide perdón ¡Hala! Casi te quemo Ya, no, ten cuidado, que encima que me insultas, me quie... ¡Oh, un diomonte! ¡Madre mía! Vale, pues te perdono No hay... Dicen que el dinero no perdona Pero si tú me das dinero, yo te perdono ¿Vale? Venga, si me das otro bloqueo de diamante, te dejo que me pegues Y me quemes Venga, ahí, ahí Ah, vale, vale, ok, 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 ok Bien, muchas gracias No, no, pero no te pases, que me quemas, que me quemas Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga ¡Ah! 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 Eso te pasa por intentar humillarme ¿Eh? ¿En serio? En serio, vente para acá, vente para acá Te voy a pescar, te voy a pescar Vale, vamos, rápido, rápido, rápido ¡Vamos, vamos! Ven aquí, ven aquí, ven aquí No, 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 no Rápido, burrito, que estás un corazón Antes de que te pegue y te mate Venga, rápido, rápido Ven aquí Mira, aquí está la explosión Ven aquí No, no que lo matas No que lo matas, que está un corazón Vale, vale, rápido, rápido, rápido Ven aquí Vamos, 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 rápido Le robamos las manzanas Cómete las manzanas ¿Vale? ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Has matado al burro! Tú sabes lo que acabas de hacer, ¿no? Sí Tú sabes que ahora mismo te van a odiar todo el mundo Por haber matado al burro No, te digo que hay una montura Todo el mundo te va a odiar porque eres mala persona Y encima te ríes ¿Te parece bonito? Haber matado al burro Mira, tú me pescaste y justo yo puse el puñetazo Como me tiraste, me saqué el burro y me le pegué Pues sin querer No, sin querer, no Le estabas pegando durante un montón de ratos Si no hubiera sido por toda la fe ¡Pero no le he pegado ninguno! ¿Y tú por qué me pegas ahora, eh? ¿Eh? ¿Por qué me pegas? ¡Pero no te he pegado ninguna! Mentiroso ¡Está todo grabado! Voy a subirlo a YouTube Para que te... Dime tu canal Que te den todo tipo de like Por malo Pero... Pero... ¡Güey! Pero si tú Me empujaste con las cañas de pesca Y por eso le pegué por sin querer Ahí ponía Serpentas ha matado a un burro Fue calmao, güey Y ahora te mereces lo peor Te mereces que te traigan carbón Ah, encima me intentas matar otra vez Te van a traer carbón los reyes magos Y Papá Noel te va a traer Cosas malas ¡Calmao, calmao, calmao! Venga, ahí, ahí, ahí Venga, venga ¿Y mi lava? Ah, pues habrá desaparecido Por mala persona Ah, has visto Eso ha sido Papá Noel Que te está mandando señales Para que no hagas más cosas así Pide perdón a tiempo ¡Hala! Me equivoqué Oye, acabas de mover La máquina de caramelo Bueno, ¿me vas a pedir perdón o no? No Bueno, pues por lo menos Pídesele al burro Que está muerto Pues no me va a escuchar, güey Bueno, pues Vamos a intentar hacerle un funeral bonito Con las flores que tienes ahí, ¿no? Su tumba No tengo flores Ah, no sé si tengo esta Sí, si tienes flores Otra vez mentira Bueno, traele Qué mentiroso Traele Vamos a llevarnos Ya vamos a llevarnos las flores Y vamos a... Pero no ahí Madre mía, es que eres tonto Ahí no Venga, dame a mí ¿Tonto tú, cagón? Estúpido Oye, ¿por qué me insultas otra vez? Sabes que tú eres maleducado, ¿no? ¿Tus padres no te educaron? ¿No tienes padres? No Ah, bueno Ah, bueno Bueno, pues entonces Vamos a ponerle aquí Venga, vamos a poner aquí La tumba que se hace así Vale, y ahora hacemos así Bien ¿Pues así lo estás haciendo yo? Y le ponemos flores Vale, pues ya está Ya estaría bien No, es que prefiero aquí No, eso no se pone La cruz no se pone Venga, ahí Ahí ya está Listo Ahora muere tú Toma, ¿qué estás hablando? Bueno, por cierto Tengo una pizza Que me acaban de traer Antes de... De... Bueno Me acaban de traer una pizza A domicilio Y me la voy a comer yo entera ¡Uy, qué bueno! De... ¿Qué haces? Eh, que le has puesto los... Toma, los pisos ¿Has puesto los pies encima de la pizza? Eh... En serio Listo Ya está En serio Pero qué mal huele la pizza Es pizza de caca Eso no lo he pedido yo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! Eso no lo he pedido yo A ver Uf, ay, pero mal Deja saber Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Oye, una cosa Fuera, fuera, fuera No me rompen nada Una cosa Eh, ¿qué tienes? Eh, dos Eh, calcetines navideños Para que te lo tengan caramelos Te van a poner ahí el carbón Como sigas así Eh, pero si yo no hice nada ¡Eh! Vamos a romper los regalos Los regalos Los regalos Quítate, 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 quítate Quítate, quítate, quítate Quítate ¡No! Vámonos, 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 vámonos Venga, rápido, rápido Cerramos con llave Cerramos Cerrado Vale, ya está Bien, cerrado con llave Ya está No, no, es indestructible No puedes entrar Bueno Pues mira Mira lo que voy a hacer ahora Bueno, pues ya está Pues vamos a irnos a dormir Que esto es ¡Hola! ¿Pero qué haces? Que no puedes entrar Será Será malo Será malo Mira, me dan los regalos ¡Dame los regalos! Pero si no te lo he roto ¿Y segundo? ¿Por qué tienes cuna? Si no tienes guagua Ah, yo Yo soy un bebé Yo duermo en la cuna Y ahora dame mi regalo ¡Dámelo! Pero si no te he roto ninguno ¡Pero si me lo has roto! ¡Dámelo! Mira, te lo voy a enseñar Cómo no te lo he roto Mira, te lo voy a enseñar Vale, como personas civilizadas Mira, ven Sígueme Ya Mira Ok Vamos a ir a tu casa Y vas a ver que no te he roto ningún regalo A ver Vale, vamos a ver Vamos a ver Ah, pues sí, sí Te lo rompí ¡Oh, Dios! Rompí, 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 rompí Que vengan aquí Vale, vale, vale Bien Bien No, me he cerrado ¡No, ahí no! ¡No, cómo salgo! Vale, vale Bien, bien, bien Ahí está Toma 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 Te quedas abajo Te quedas aquí abajo No, no Aquí Ya está Adiós No, no, no No puedo abrir Rápido No, no Que me cierra Vale, pues espérate Me llevo esto Espérate, espérate A ver que hay aquí No lo puedo abrir ¿Tiene contraseña? No puede ser ¿Qué tiene contraseña? A ver, vamos a subir Vale, vale Rápido, rápido Vámonos para acá ¡Oh, no! ¿Qué haces ahí? ¡Eh! ¿Qué te dije? ¿Qué te quedas ahí abajo? ¡Abreme! ¡Ábreme! No te voy a abrir Ahí te quedas Yo lo como ¡Ah! Ya está Ya está No, no, no Que entra por los cristales Ven aquí Ven aquí No, no, no A ver que te voy a hacer a comer ¡Que te vaya de mi casa! Vale, me voy, me voy, me voy, me voy ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Chao! Que me voy, que me voy Y me paga los cristales Y me paga los cristales Sí, sí Te voy a apagar lo que tú sabes ¡Adiós! ¡Fuera! ¡Te pezco! ¡Chao, vete! ¡Fuera! ¡Que te vayas! Cerramos con llave Cerramos ¡No! ¡Me cerraste a mí! ¡Ajá! ¡No puedo salir! ¡Ay, abuela! ¡Ay, abuela! ¡No, no, no! ¡Que he abierto la puerta con la caña de pescar! ¡Gracias, abeja! ¡Gracias, abeja! ¡No! Déjame irme, adiós Ahí te quedas ¡Adiós! Madre mía Necesito rápido Por esta noche Cuando se vaya a dormir Entrar a su casa Así están de asustado la vaca Y esta otra vaca Que se han quedado aquí dentro Del miedo Normal Si es que es tan loquísimo El vecino ese ¡Eh! ¡Porque se están besando! ¡Hala, hala, hala! ¡Hala! ¡Pero encima de la pizza no, eh! ¡Es que están locos! Bueno, pues vamos a irnos a dormir Que esta noche Hay que ir de madrugada ¡Eh! ¡Pero que se está cagando encima de la pizza! ¡Oye tú, vaca! ¿Qué estás haciendo? ¡Vete de ahí! ¡No seas grosera! ¡Eh, vecino! ¡Pues vale, doy un regalito! ¡Vecino, vecino! Que la vaca se está cagando Encima de la pizza Pero si ya la cagué yo No te acuerdas Pues ahora la ha cagado la vaca ¡Ah, bueno! Bueno, ahí está Adiós Pues se fue ¿Te la has comido? ¿En serio? ¡Qué asco! ¡Madre mía! ¡No, no me la he comido! ¡Qué asco! Tú te vas ya a dormir, ¿no? Bueno Sí, adiós Bueno, adiós Venga, chao Tengo una playa esta Te la robé a ti No sé por qué ¡Eh, dámelo, 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 dámelo! ¡Eh, pero cómo has traspasado las paredes! No sé, ¿cómo me tropecé? Eso digo yo ¡Dámelo! Vale, te la doy Te la tiro ahí, te la tiro ahí Venga, te la tiro ahí Vale, ya Tíralo ¡Cerramos! ¡Rápido! ¡Eh, eh, eh! ¡Rápido, rápido! ¡No, no, no! ¿Qué querés? ¡¿Qué me lo haces?! ¡No te voy a dar nada! ¡Mira! ¡Mira! Tengo una espada Así que me lo das ahora mismo ¡Gero! ¡No! ¡Me lo das aquí mismo! ¡Ja, ja, ja! No, 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 no Me lo das ya ¡Me lo das! ¡Me lo das! ¡Dámelo! 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 ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡De nuevo! ¡Dáme! ¡No! ¡No puedo salir! Te quedas encerrado Te quedas encerrado No, pero que no puedes abrir ¡Dámelo! Cierra Vale Y ahora Hola Vale, ahora ya Pero ¿cómo traspasan las paredes? No sé Bueno, ya, dámelo Vale, toma Un cofre Para ti ¡No! ¡No! ¡No era un cofre! ¡Que me dié la balleta! Me voy a dormir ¡Dame la balleta! Bueno, me voy a dormir ¡Que no! ¡Que no me peguen más! ¡Que no te voy a dar nada! ¡Por malo! ¡Dámelo, ve! ¡No te voy a dar nada! ¡Dámelo! Ve a dormir en la cuna Déjame tranquilo Déjame vivir ¿La cuna? Bueno, vale Es que no me deja dormir en la cuna Venga Te lo regalo Y duerme tú aquí Vale Venga Hay duerme como un bebé Venga Venga, vamos a Prepararle al bebé Unas tortitas ¡De torta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Que os he hecho dos corazones! ¡Que os he hecho dos corazones! ¡Que os he hecho dos corazones! ¡Dame la balleta! ¡Dame la balleta! Claro, tengo una broma Tengo una caña de pescar ¿La quieres? Pues no te lo voy a dar ¡No! ¡Si lo vi! ¡Si yo lo vi! ¡No te lo voy a dar! ¡Dámelo! No te lo voy a dar ¡Que me lo des! ¡Que me lo des! ¡Pero para ya! ¡Que te he hecho un corazón! ¡Para ya! ¡Dámelo! ¡No te lo voy a dar ninguna! ¡No te voy a dar ninguna! ¡Dámelo! ¡Cierra con llave! ¡Cierra con llave! Vale, ya está cerrado ¡No! ¡No! Bueno Pues vámonos a ir a dormir Que esta noche Tenemos que ir a la casa Del vecino A robarle Que se ha comportado Muy mal con nosotros ¡Uaaaaaah! ¡Oh! ¿Qué hora es? ¡Eh! ¡Si son las 6 de la mañana! Vale, pues vamos a ir A la casa del vecino Que seguramente Estará durmiendo Y vamos a intentar Entrar Porque se comportó Muy mal con nosotros Y merece de que le robemos Así que vamos a intentar Entrar aquí A ver si está ¡Ah! ¡Vale! ¡Está durmiendo! Aunque se ha caído de la cama A ver, vamos a mirar ¡Ay Dios! ¡Cuántos diamantes! ¡Vamos a llevarnos Todos estos diamantes! A ver, vamos a llevarnos Todos ¿Cuántos diamantes hay aquí En el cofre? Este vecino es millonario Vale, vamos a llevarnos Al pico Este por aquí ¡Hala! ¿Pero dónde me he caído? ¡Ay Dios! Que se ha abierto esto sin querer Espero no hacer mucho ruido Vale, me llevo todo esto Vale, bien ¿Cuántos diamantes? Voy a ser millonario Con todos estos diamantes Que tiene el vecino ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué estás en ámbulo? Espérate Vamos a movernos rápido Vamos a cerrar aquí Rápido, rápido Cierra, cierra Vale, ahí Perfecto Vale, ahora vamos a venir por aquí Aquí hay unos ¡Oh! ¡Hola! ¡Pero cuántos diamantes! Vale, vamos a llevarnos Todo esto y rápido Vamos a escondernos aquí Que no nos va el vecino A ver Nos llevamos esto de aquí Nos llevamos los cofres ¡Hala! Que hay más cofres por aquí Pero si este vecino Es súper millonario ¿Cómo nos o no? A ver Vamos a llevarnos La dinamita Por si se porta mal con nosotros Le explotamos Toda la casa entera Vale, nos llevamos esto por aquí El pico no lo ponemos aquí Vale, rápido Vamos a llevarnos Lo que queda de cofres Antes de que el vecino Se despierte Vale, vámonos por aquí Vale, bien No, creo que hace el vecino ¿Eh? ¿Hola, vecino? ¿Se ha dormido? Qué persona más rara, eh Vámonos rápido de aquí Menos mal Espero que no esté haciendo La broma y me haya visto Bueno Vamos a irnos de aquí Y vamos a intentar Hola Hola ¿Qué te pasa? Hola Nada ¿Qué es eso? ¿Y eso? ¿Qué tiene en la mano? Esto es un pico del nether ¿Y dónde lo conseguiste? Lo conseguí en un sorteo Eh Si, acá no hay nada No, lo conseguí en un sorteo En internet Me lo mandaron por correo Ah, bueno Si, por internet Por envío Si, si Por envío Es muy fiable, eh Ajá Pero ¿Estáis seguro? Si No, lo probaste Lo probaste Si, si Mira, me tocó Me tocó Mira el pico Es de verdad Sí, sí Está súper chulo ¿Tú tienes pico del nether? Sí, tengo varios Ah Oye, pues qué guay Qué guay Qué suerte Que vienes ¿Se abrió el mercado ahora? Es que me ha pasado algo muy raro Porque estaba Teniendo una pesadilla Y de repente me he despertado en tu casa ¿Tú sabes algo de eso? No Porque también estaba durmiendo Desperté hace como dos segundos Ah Vale, vale, vale Ok Es que pensaba que tú me habías secuestrado Y me habías llevado a tu casa No ¿Seguro? Porque lo haría No ¿Seguro? ¿Iba así? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Te he descubierto, vecino Te voy a explotar toda la casa No, no me calmo No me calmo No me calmo Lo has dicho Lo has dicho Lo has dicho Me calmo, me calmo Venga, venga Me calmo Vale Vale, maté a tu una oveja Ay, Dios No, no, no Que maté a una oveja sin querer Vale, rápido, rápido Vamos a ponernos esto aquí Nos ponemos esto aquí ¡Hala! Ay, Dios Espérate, rápido Vamos a ponernos esto ¡Loco quiso eso! Vecino Le pasa por mala persona Por intentar matarme antes Venga, rápido Vamos a ponernos esto Eh, porque grita Que creo que se ha caído algún sitio, eh Vale, nos ponemos la armadura Ay, Dios Que se ha caído Vale Hemos hecho justicia Por el burro que mataste Te lo mereces ¡Vamos! ¡Vamos!